¡Huy! Chicos, hoy es jueves, vale, no iba a subir vídeo y estoy improvisando un vídeo lo más rápido posible. A ver, os comento rápidamente, antes que nada deciros que siento no haber subido vídeo el domingo pasado porque dije que iba a subir el de Japón Shop, pero ya comenté por Instagram y por varios sitios que me fue imposible. Fue la semana más estresante de mi vida y esta semana también lo está haciendo. Pero bueno, yo encima estoy haciendo más cosas extras y ya no tengo tiempo para nada. Pero bueno, este jueves, uy, este domingo tendréis el vídeo de Japón Shop sí o sí. Iba a deciros también otra cosa que no se me olvide. Intenté hacer un directo el domingo pasado por YouTube y no supe hacerlo. Entonces creé como un evento de hangout, de directo, y la gente no paraba de comentarme ¿Pero dónde está el directo? ¿Pero dónde está el directo? Es que no sé qué hice. Creé algo y no me dejaba hacer directo y ahí se quedó y la gente comentaba que dónde estaba el directo. Pues no hubo directo por YouTube. Lo hice por UpClose. Los que quieran me pueden seguir por UpClose. A ver, este vídeo está sin editar y sin nada, ¿vale? Rápidamente, os comento. Hay un concurso de la película Magic Mike. La de este chico que está así, cachas, sin camiseta y todo eso, de baile. Vale, entonces, el concurso consiste en subir un vídeo con la canción de la película, una canción muy rara y muy difícil de coreografiar, con solo base y sin voz ni nada, un estilo un poco extraño, subir 20 o 30 segundos de coreografía de esa canción. ¿Qué gana el ganador? Pues se puede ir 4 días o 3 días a Los Ángeles, o a Nueva York, o no sé, a América, a bailar con la coreógrafa de la película. Entonces, para mí es muy importante que me votéis en este concurso para poder ganar. Bueno, el baile lo acabo de hacer, lo he improvisado súper rápido y lo veréis en la descripción de este vídeo, lo veréis también en mi canal, lo he subido antes que este vídeo, creo que se está subiendo mientras tanto estoy grabando esto. Lo he hecho todo súper rápido, chicos. Es hasta el día 3 de junio. Uy, sí, claro. Es hasta el día 3 de julio, o sea, hasta mañana. No sé si me tenéis que votar ahora o el día 3 es incluido. Pero por si acaso, votadme ya hoy día 2, por si acaso, por si acaso. ¿Cuentan los votos del público, de vosotros? Más aparte un jurado que habrá. Ah, no le deis a like, no le deis a like al vídeo este de YouTube. No solo es eso. También tenéis que darle, o sea, tenéis que darle como a la página, entrar en la página que os dejaré aquí abajo y os dejaré un enlace y lo típico que saldrá en la galería de varios vídeos de gente que se ha presentado, pues abajo podréis votar por Facebook o por Twitter, lo típico, ¿sabes? Cuentan esos votos, no los likes que tiene en YouTube. Por si acaso, pues oye, si le dais like también al vídeo de YouTube, por si acaso, igual se suman. No lo sé. Pero eso es todo, chicos. No voy ni a editar este vídeo, voy a cortar ya la cámara y os lo agradezco muchísimo. Primero que me perdonéis por lo del domingo pasado. Nunca he fallado, nunca he fallado subir ningún vídeo y que me votéis en el vídeo. Por favor, que le dais al like, que lo compartáis, que hagáis publicidad. Por favor, amigos, amigos, votad al ver, por favor, que es muy importante para mí. Yo os lo agradezco muchísimo y nada, yo os iré contando... Uy, o con tanto. Yo os iré contando a ver qué tal, ¿vale? Va el concurso, veis, hay suerte y puedo grabar un vlog en Nueva York o en Los Ángeles, que sería genial. Gracias. Uy. Ah, vale, que no he cortado. Está guapo.